En un carrito que tenía, mi navia se fue pa' barranquilla En un carrito que tenía, mi navia se fue pa' barranquilla Y yo me quedé en la otra orilla, que el puente es de la guerrilla Y yo me quedé en la otra orilla, que el puente es de la guerrilla Ay, ama Yo no me voy por avión porque en el mismo aire lo bajas Yo no me voy por avión porque en la montaña lo bajas Ay, pregúntele a Gabino, si yo me monto no adivino Ay, pregúntele a Gabino, si yo me monto no adivino Alejo, resucita A mí me dijo Pastrana, que yo le pagara el impuesto A mí me dijo Pastrana, que yo le pagara el impuesto Me tiene loco con esto, con esto es el 3% Me tiene loco con esto, a quien le pago no sé el resto Ay, ama Si yo me voy por el agua, de pronto me sale una babilla Si yo me voy por el agua, de pronto me sale una babilla Piragua, José Barro, enseguida me coge a Villa Si, piragua, José Barro, enseguida me coge a Villa La gente de la guerrilla está diciendo que se pensen que es tu pueblo Que el que quiera pase a nado, o que preste el ferry para cruzarnos Y mi novia en la renosa, donde la gente si goza es la cosa Y yo solo aquí en la villa, esperando a que ella llegue en la barquilla No, 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 señores Que se bailan chiquillas Eso no se puede hacer con la humanidad Y por la espalda si cualquiera que ese es la verdad Que se bailan chiquillas Ay, por eso le digo que no aguante, no aguante mi gente Que el ambiente está caliente Que se bailan chiquillas Por eso para la rumba yo me siento potente No, 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 vaina Chiqui, chiquicha, chiqui, 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 chiquita Tú ves Que se bailan chiquillas Así nos fuye y nos vamos a hacer entender Que la cosa no es tan fácil como lo ven Ya está bueno de tanta maldad Mira, mira lo que me ha pasado a mí Que por culpa de la guerrilla me quede aquí Mira, mira lo que me ha pasado a mí Y mi novia sigue sabrosa en la arenosa Mira, mira lo que me ha pasado a mí Como que consiguió un nuevo esposo en la conza Mira, mira lo que me ha pasado a mí Lo que me ha pasado a mí Y hasta el vecino se me llevó la bicicleta Sin novia y sin carro Me tiene caminando, mamita en buleta Sin novia y sin carro Ay, cómo doy la vuelta si me voy en la carreta Sin novia y sin carro Y por las cuarenta dicen que te vieron al paso Sin novia y sin carro Oye, qué cosa, caballero Me quedé sin mi mujer Sin novia y sin carro Me quedé sin mi bicicleta Y ahora me tocamos, dame una carreta Venadito, no me faltas si me curro Y ahora me tocamos, dame una carreta Y ahora me tocamos, dame una carreta Y ahora me tocamos, dame una carreta